a una convocatoria más del Instituto de la Juventud. El día de hoy me acompaña la parte gubernamental y la parte educativa de que queremos incentivar a que nuestros jóvenes creen algo. La convocatoria del día de hoy, quiero explicarles por qué hicimos esta convocatoria y por qué fue aceptado nuestro proyecto a nivel nacional. El perfil de exigente sigue siendo el de mayor tasa. Los jóvenes en Baja California, como en el resto del país, se siguen muriendo por consumo inmodado de alcohol al volante. Y, bueno, Baja California no es la excepción. Tenemos la pirámide poblacional, donde la mayor cantidad de jóvenes o la mayor cantidad de la población son jóvenes entre 12 y 29 años. Y, por supuesto, la mayor cantidad entre jóvenes mayores de edad de 18 a 35 años. Y es por eso que hicimos este programa pensando en reducir las muertes en jóvenes. Antes en Mexicali era el consumo inmodado de alcohol y el segundo lugar homicidios. Ahora en Tijuana son accidentes de tránsito y después homicidios. Y que el reto es importante y es por eso que hoy convocamos a todos ustedes para que nos ayuden a comunicar esta convocatoria, que en sí es una convocatoria que invitamos a los jóvenes de carreras de ciencia y tecnología, de ingeniería, de diseño gráfico industrial, que tengan que ver con temas tecnológicos y que podamos crear en conjunto un simulador. El Instituto de la Juventud pudiera comprar un simulador en Estados Unidos. Sin embargo, cree que incentivando a nuestros jóvenes ingenieros y jóvenes especialistas podemos hacer un simulador y nosotros les vamos a dar una beca a ellos de 45 mil pesos al primer lugar y al segundo lugar de 15 mil pesos. Y que esta beca les sirva como incentivo para ellos y vamos a patentar ese esfuerzo que ellos hagan. Así que el gobierno del estado está muy interesado en que nuestros jóvenes sean creativos, sean emprendedores y por supuesto con la ayuda de UTT, UPBC, Tecnológico de Tijuana, Tecnológico de Mexicali, CETIS Universidad, UABC, todas las universidades tecnológicas están sumándose ese esfuerzo y la intención es de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de crear algo que sea sustentable para nosotros y que en un futuro, por qué no, venderlo a otras entidades del estado y nosotros enseñaremos en la educación media superior, clases de manejo por parte de la PED, por eso es que la Secretaría de Seguridad Pública está invitada, la Secretaría de Seguridad Pública se va a encargar de la parte teórica, nosotros nos vamos a encargar de la parte práctica con el simulador, que estará en una preparatoria. Y cómo ganamos nosotros en el estado, teniendo una sociedad mucho más culta en la cultura, vaya la redundancia, más culta en el tema vial y por supuesto también un mayor ingreso de nuestros jóvenes que tengan la licencia de preparatoria y que el estado pueda recabar de esos jóvenes que están manejando actualmente sin licencia de conducir de estudiante. Así que es un ganar-ganar, educamos a nuestra población y también el gobierno gana para que podamos hacer más proyectos para los propios jóvenes. El día de hoy es importante hacer patente el compromiso del gobernador del estado, el licenciado José Guadalupe Zuna Millán, en el tema de jóvenes, particularmente en la convocatoria que hoy hace el Instituto de la Juventud, pues viene a reflejar obviamente la preocupación del gobierno del estado para efecto de que se pueda seguir trabajando en los valores, en la formación de valores y particularmente en el tema educativo, que como bien lo señala el maestro Miguel Ángel Torres, director del Instituto de la Juventud, pues viene a formar a todos los jóvenes, debido a la preocupación que existe de la sociedad en particular y del gobierno, de ver la tasa de accidentes que surgen todos los días a través de los jóvenes que no tienen la cultura y la educación particularmente de poder conducir con responsabilidad y sobre todo en estado de ebriedad, y es el llamado que hace particularmente hoy el gobierno del estado a que todos los jóvenes aprovechen esta convocatoria que está emitiendo el Instituto de la Juventud para que puedan formalizarse, que puedan capacitarse para efectos de poder, primero, enseñarse a conducir, y segundo, que lo hagan de manera responsable y que acudan obviamente a estas instituciones que tienen a bien trabajar directamente con el Instituto de la Juventud y con el gobierno del estado para efectos de que podamos tener una sociedad mayormente responsable y sobre todo a jóvenes que estén viendo obviamente por otros jóvenes al momento de conducir. Entonces, la invitación a todos los jóvenes para que acuden a esta convocatoria y que podamos trabajar juntos en esa formación de valores y de educación con la demás sociedad de los jóvenes que tienen la oportunidad de tener acercamiento con estas organizaciones. Es que es un tema de tiempo. Estamos hablando que para el mes de noviembre vamos a tener más o menos el simulador. La intención es que, insisto, incentivar a que nuestros jóvenes creen algo y el ganador, nosotros vamos a ayudar a que lo patenten y, por supuesto, presumirlo a nivel nacional para que también nuestros jóvenes, aparte de ser inventores, se hagan empresarios y que puedan vender este simulador. ¿Qué características tendría el simulador? Con el hecho, es como un Atari, ustedes se han subido a una maquinita de videojuego de conducir con los señalamientos de tránsito adecuados y los que se utilizan en la vida real. Esa es la intención. Como los simuladores que utilizan los transportistas para capacitarse o los pilotos para igualmente hacer horas vuelo en simuladores, sería el mismo sistema, con volante, acelerador, freno, palanca y pantalla, por supuesto, para ver las imágenes en la parte de frente. ¿Deben ser jóvenes que estén en alguna organización? Así es, que estén estudiando. Hasta cinco jóvenes y pueden tener la orientación de un maestro que los pueda ayudar. El maestro puede ayudar hasta tres equipos para que él pueda estar apoyando en todo momento a estos estudiantes. Y pueden ser carreras afines o a lo mejor hay un administrador que le sabe muy bien a las computadoras y es muy bueno diseñando proyectos y él mismo lo puede hacer. No hay ningún problema por eso. Pueden ser carreras, de estos cinco jóvenes pueden ser carreras diferentes. A lo mejor un mercadólogo, un ingeniero en sistemas, a lo mejor uno en informática para que se haga en equipo y que las fortalezas de uno y las debilidades de otro se complementen. ¿Cuál es el premio? ¿La convocatoria está lanzada? Así es, hoy la lanzamos por medio de ustedes. Es 45 mil pesos el primer lugar y 15 mil pesos el segundo lugar. Tenemos tres meses, bueno, dos meses para que se inscriban y tres meses para terminar el proyecto.